200 gramos de pechuga, 3 chalotas, un diente de ajo, 16 obleas para empanadas, 2 huevos duros y 1 huevo para pintar, y queso, vamos a agregar mantequilla a la sartén y cortar el pollo en trocitos muy pequeños, ponemos agua a calentar para hervir los huevos, echar. rotos y echar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!